Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches, amigos, saludándoles desde Uquitaca, Chihuahua, los montes de Uquitaca. Y ese camino, Lupita, ¿cómo dice? ¡Más escucha este grito, mexicanos, aloje! ¡Gracias! todo ese grado dentro de la cruz que desde la vida nunca yo vives y quieres por el que no sabes para no dejarme yo como dice para no dejarme y para no dejarme por el que no sabes me dice a la camineta cuando me vives con mi marido no me hagas mi cura señal no me hagas con mi marido no me hagas no me hagas sino me hagas para no dejarme para no dejarme ¡Eso es bueno! ¡Eso es el saxo, mayelo! ¡Aquí es bueno, sacas, salgas de Salón! ¡Aquí es bueno, sacas, salgas de Salón, amigas de Zacatecas, amigos de San Luis Potosí, por supuesto, gracias de Chihuahua, vamos a cantar un polido, que es muy bien, tenemos grabados los austenios de Quijaga, que ya me sentirán ocupadito, a ver cómo dice el grito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!